Ya, ahora sí. Yo me voy a poner ahora lo... Le va a hacer a la costura. Se está poniendo los dedales este viejo culiao. Miren. Ahí está muy listo. Ya. ¿Qué es lo que va a hacer? Ven. Oye, compadre, ¿se acuerdan de aquellos años cuando le poníamos buenos a la fiesta chilena y hacíamos otros ritmos también? Exactamente. Porque en el campo o en la ciudad también no solamente es cueca la cosa. Sí, por favor. Le hacemos algunos ritmos que son tradicionales. Oiga, a ver, usted póngale a ver, acuérdémonos de la vitrola de aquella época, pocacho. A ver. Aló, aló. Buenas noches. Aquí estamos transmitiendo de Radio Olmue, preparándonos para la primera versión del Festival del Guaso de Olmue. Sí, vamos a dar un pequeño saludito a la señora Juanita que está en la panadería, nos está escuchando acá de Radio Olmue. Ya el pancito amasado está listo. Vamos a pasar a buscar un kilito, pero le vamos a poner un disquito que ella pidió cariñosamente para dedicárselo a su mamá. Mejillones. Y para ella entonces, señora Juanita, le ponemos Mejillones. Aquí va el disco. ¡Sí! ¡Oiga! Me mequillone, yo tuve un amor Y no lo puedo encontrar Quizás en esta playa Esperándome estará Es una linda morenita Ojos de verde más Me dio un besito y se fue No volvió más Ahora dígame dónde estará Que no la puedo encontrar Mi corazón no puede Sería fatalidad Yo no podré vivir sin ella Nunca acá Pero uno de esos viejos se pierde A devolver Mequillone, yo te quiero Y me da mucha tristeza Alumbrando sus farores Esperando que amanezca Mequillone, duerme, duerme Pero duerme como un niño Despiértame Y yo me medirás Aquí tienes mi cariño Ahora dígame dónde estará Yo no la puedo encontrar Yo no la puedo encontrar Mi corazón no puede Sería fatalidad Yo no podré vivir sin ella Nunca acá, nunca más Pero uno de esos viejos se pierde A devolver Mequillone, yo te quiero Y me da mucha tristeza Y me da mucha tristeza Alumbrando sus farores Y el pecado que amanezca Mequillone, duerme, duerme Pero duerme como un niño Despiértame Y yo me medirás Aquí tienes mi cariño Despiértame Y yo me medirás Aquí tienes mi cariño Despiértame Y yo me medirás Salud, compadre Aquí tienes mi cariño Salud, compadre Salud, compadre Salud, compadre Salud, compadre Salud, compadre